Bienvenido al podcast de sostenibilidad de Cámara de Comercio de Castellón, financiado por el IBACEMASI Generalitat Valenciana. ¿Qué es un certificado de ahorro energético? Un certificado de ahorro energético CAE es un documento que reconoce y certifica las acciones implementadas por empresas y organizaciones para reducir su consumo de energía. Los certificados se emiten como prueba de que se han acometido medidas concretas para mejorar la eficiencia energética, contribuyendo así a la conservación de recursos y a la mitigación del impacto ambiental. Pero, ¿existe suficiente información sobre estos documentos? Elena González, consejera delegada del CAE, explica que los CAE, a pesar de sus beneficios y ventajas, aún no se conocen lo suficiente. Pues, como preguntas, ¿existe suficiente información sobre los CAEs? La respuesta es no. No, sobre todo si tenemos en cuenta los principales beneficiarios, que son las empresas que acometen acciones de eficiencia energética y que van a ser los beneficiarios directos de este sistema. Ellos no lo conocen, aunque si vemos la otra parte, la parte de la demanda, los sujetos obligados, comercializadoras de gas, electricidad y petróleo, ellos llevan años ya aportando a este sistema y lo conocen desde hace más de 10 años. Pero la novedad del sistema y cómo afecta al usuario final y cómo pueden beneficiarse, ahora mismo no lo conocen ni a nivel ni industrial, terciario o residencial. La misma opinión es compartida por María Ocubillo, directora y socia fundadora de la consultora energética SINCO2. Los certificados de ahorro energético llevan un año y medio en el sector, se publicaron en enero del 2023 y es curioso porque llevamos un año y medio, insisto, y todavía hay muchísima información por dar, por dar a conocer muchas dudas en el mercado que incluso los sujetos delegados como SINCO2 no tenemos todas las respuestas, seguimos haciendo consultas al ministerio y los pobres yo creo que no dan abasto con contestar a tanta gente como quieran preguntar. Rafael Benjumea, director de desarrollo de negocio en Obremo, considera que el nacimiento de los CAE supone una ventaja competitiva para las empresas de todos los sectores. El nacimiento de los CAE, que bueno, llevan ya año y medio en operación y que a diferencia de las subvenciones se puede su obtención y su gestión realizar con carácter inmediato. Y eso también, como hemos visto en la jornada de hoy, se convierte sin duda en una ventaja competitiva y una desventaja competitiva para aquellas industrias y empresas que no se aprovechen de esa palanca. Conocemos por último algunos ejemplos de acciones que ya se están llevando a cabo dentro del sistema CAES para conseguir la monetización de los ahorros energéticos. Existe un catálogo oficial de fichas por tecnología, pero luego también se incluyen proyectos especiales que no están suscritos a esas fichas. Y algunos ejemplos, en el sector industrial, pues todo cambio de compresor, motor, variador de velocidad, cualquier tecnología que podamos demostrar que consigue un ahorro energético o un cambio en el proceso donde podamos hacer los cálculos de ese ahorro energético. En el sector terciario, en un hospital, pues cambio de todas sus salas de calderas por bombas de calor, cambio de toda la iluminación, incorporación de un sistema de monitorización y control y, por supuesto, también en el residencial. En el residencial estamos haciendo proyectos donde una comunidad de vecinos hace una rehabilitación energética integral de su edificio, su aislamiento, su sala de calderas, su iluminación. Todo eso es susceptible de conseguir CAES y, por lo tanto, recibir un ingreso por vender. El usuario final vende esos ahorros, consigue un ingreso y, por lo tanto, sus inversiones se ven reducidas generalmente y de media entre un 10 y un 30%, que no está nada mal. ¡Gracias!